Yo les pasé este videíto en este momento, yo les pasé este videíto en este momento, porque la violencia no es solo la mujer, sino que también hay hombres que son violentados. Hay mujeres que les pegan también a los hombres. Y usted va a decir, pero si son más grandes. No, también existe hombres que son maltratados. Entonces, chicos, lo que yo siempre les he dicho, si yo quiero que me respeten, pues primero debo respetar, ¿no es cierto? Si yo soy nena, voy y le meto un golpe a mi hermano grande, pues no esperaré de mi hermano grande que me regale rosas, ni tampoco que me venga y me dé un beso y un abrazo, ¿no? Entonces, si yo le doy un golpe a mi hermano, pues esperaré un golpe más fuerte porque es más grande, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser el respeto hacia las demás personas. Igual, si usted le ve que su hermano es más pequeñito que usted y le da un golpe, por más que él sea pequeñito, se va a sentir violentado, se va a sentir agredido. Y recuerde que no, la violencia no es solo física, también hay violencia verbal. Cuando usted le dice a su hermanito, eres un tonto o no puedes hacer, eso también es un tipo de violencia, chicos, ya. Entonces, hoy vamos a recordar que es el día de la no violencia, el 25 de noviembre. Si ustedes les ven a papito y a mamita por ahí discutiendo, coge, se da la vueltita, dice chao, nos vemos, se va a su cuarto, se va al baño a algún lado, pero eso ya no es problema suyo, ¿no es cierto? Es el problema de gente grande y preferible nos vemos. Discutan nomás, yo no me meto porque también estaría parte de la agresión. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, póngase pilas en eso, ¿no? Recuerde siempre usted coger y hacerse a un ladito en caso de que ustedes vean que están peleando, mejor me voy por un ladito antes de que me vayan a hacer daño a mí también. ¿Estamos, chicos? Entonces, le tengo la manito de David Guevara levantada. ¿Qué sucedió, David? Yo pensé que iba a decir que pongamos no a la violencia y les vayamos a decir a nuestros papás. Puede decirle al papito y a la mamita, ¿sabes qué día es hoy? Es más, este día de hoy, como es día de la violencia, de la no violencia a la mujer, hoy se lo conoce como el día naranja. En todo el mundo hoy se lo conoce como el día naranja. Todas las mujeres saben salir con camisetas de color anaranjado en representación a la no violencia. Sí, sí, David, tienes toda la razón. Hoy sí es el día de la no violencia de la mujer. Y sí puede contarle a papito y a mamita que hoy se celebra ese día para recordar que no debemos, que debemos respetarnos para que nos respeten. Sí, si usted se respeta, pues el resto del mundo le va a respetar. Listo, chicos. Ahora sí, de acuerdo al orden de participación, vamos a ver qué libro estamos leyendo y le tengo primerito a mi Dana Morales en la lista. Sí, primerito en el grupo de los estudiantes que me sale por mi pantallita, ¿ya? A ver, Dana Morales, dígame. No, no. Una de dos, ¿se arrepintió la Dana o se le fue el internet? Se le fue el internet, creo. A ver, Yuli Mosquera, ayúdame, por favor, ¿qué libro estamos leyendo? Érase una vez uno. Muy bien, érase una vez uno. Me ayuda, por favor, siguen el orden. Está Giovanna Medina. ¿Quién es el ilustrador del libro? Marlon Hacome. Muy bien, es Marlon Hacome. ¿Qué función cumple un ilustrador, por favor, Cajul Piñeiros? Hacer los trazos de un libro. Muy bien, realiza los dibujos, los trazos de un libro. Ayúdeme, por favor, Dana Maite. No tengo apellido, por eso no le digo por el apellido, por favor. ¿Quién es el autor del libro? No tiene autor porque son varios cuentos. Ah, ya, no tiene autor, dice, porque son varios cuentos. Entonces, ¿será que no tiene autor? Ayúdele, por favor, Gabriel Quirola. ¿Será que no tiene autor? Sí tiene, somos todos. Ah, ya, sí tiene autor, pero son diferentes autores porque son varios cuentos los que manejamos aquí. En este momento va a abrir, por favor, en la página 53. A ver, abra la página 53. Listo. Y me va a ayudar, por favor, Juan José López. Lea, por favor, el título y el autor. Indique, por favor, a la pantallita después de que termine de leer. ¿Cuándo? A ver, léale, por favor, el título y el autor, Juan José López. ¿Era si no ves uno? En la página número 53 estamos. Ah, para que vean que aún no se despiertan y ya es las 11 ya. Se me quedó el Juanjo. Vamos, avancemos con otra persona, ¿ya? El autor es Andersen. Ah, ya, es del Ruiseñor y el autor es Andersen. No se olvide usted en esta página del Ruiseñor, en esta carátula que usted tiene aquí, de decorarle, ¿sí? No se olvide de hacer un dibujo, de pintarle. Luis Alejandro, Alejandro Ruiz, ¿de qué se tratará este tema que dice el Ruiseñor? ¿De qué se podrá tratar? De un Ruiseñor. Dice que se podrá tratar de un Ruiseñor. A ver, Dilan Áviles, ¿de qué se podrá tratar? Es de un, de un, de, de, de... No quiero que leas, Dilan, no quiero que leas, sino que se imagine de qué más o menos se podrá tratar chistosito. Si te adelantas a leer ya no hay chiste en que utilices tu imaginación. Ahora sí, Alejandro, ya tienes, ahora sí, Alejandro, ya se te vino la idea. De un emperador, dice. Allá de un emperador, dice. Vamos a ver de qué se trata. Página número... ¿Qué yo puedo decir? Página número 54 del libro Érase una vez uno, ilustrado por Marlon Jacome, autor Anderson. La casa del emperador era la más hermosa del mundo. Todo en ella era lujo. En el jardín había flores de pétalos espléndidos. El jardín continuaba y se unía a un gran bosque y luego a unos lagos e inclusive al mar. En el bosque vivía un Ruiseñor que extaseaba con su canto. Cuando algún viajero llegaba a la casa del emperador, admiraba encantado el jardín. Y cuando oía al Ruiseñor, exclamaba. Todo es muy hermoso, pero el canto del Ruiseñor es el mejor. Los viajeros contaban su experiencia, su regreso. Y los escritores escribían muchos libros acerca de la casa de ensueño del emperador, del bosque y del Ruiseñor que era considerado lo más importante. El emperador, sentado en su hamaca, leía y leía, y a cada instante movía la cabeza, porque le complacía leer las preciosas descripciones de su ciudad, del palacio, del jardín. Pero cuando encontró que el Ruiseñor era lo mejor, se preguntó, ¿Qué es esto? Un Ruiseñor. No sé nada de él. Hay un pájaro del que jamás he oído en mi reino. Y lo que es más, en mi jardín. Y vengo a enterarme leyendo en un libro. Entonces, llamó a su camarero. Tenemos un pájaro extraordinario llamado Ruiseñor, dijo el emperador. Dicen que es lo mejor del reino. ¿Por qué no se me ha dicho nada de él? Jamás he oído esa palabra, señor. Ordeno que lo traigan esta noche. Todo el mundo lo conoce, menos yo, exclamó el emperador. Lo buscaré y se lo traeré. El camarero subió y bajó las escaleras. Atravesó salas y pasillos del reino. Nadie había oído del Ruiseñor. De manera que volvió a donde el emperador. Y le dijo que probablemente era una fábula de los que escriben libros. Quiero oír al Ruiseñor. Tiene que estar aquí para esta noche. Es mi imperial deseo. Ordenó con firmeza. No tuvo otra opción el camarero que continuar preguntando en la corte si alguien conocía al famoso Ruiseñor. Al final, vio con una pequeña sirvienta de cocina. Claro que conozco lo que es un Ruiseñor. Como canta, se me llenan los ojos de lágrimas cuando lo oigo. Si nos indicas dónde está tal Ruiseñor, te prometo darte otro puesto de trabajo. Se encaminaron al bosque, donde el Ruiseñor solía cantar. La mitad de la corte iba en su búsqueda. Apenas entraron, una vaca comenzó a mugir. ¡Mú! ¡Mú! ¡Oh! ¡Ya lo tenemos! ¡Qué potencia más extraordinaria! Dijo un cortesano. No hemos llegado aún, dijo la muchacha. Ese Ruiseñor no es el Ruiseñor, sino de una vaca. ¡Mú! Cerca de un pantano, unas ranas croar, 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 croar. Delicioso, precioso. Ya lo oigo. Suena como a delicados eructos del emperador. La niña les desalentó y siguieron caminando. En un claro del bosque, el Ruiseñor empezó a cantar. ¡Oigan! 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 Dijo la pequeña y señaló un pájaro gris en lo alto. ¡Oigan! Dijo el camarero. Nunca lo hubiera imaginado así. ¡Qué aspecto más humilde! Ruiseñorcito, nuestro rey desea que cantes para él, dijo la niña. Mi fabuloso, pequeño Ruiseñor, dijo el camarero principal, tengo el grato honor de convocarte a la presencia del emperador en su corte para esta noche. Tendrás la oportunidad de fascinar con tu canto a nuestro emperador. El Ruiseñor, aunque no entendía las palabras, sentía el mensaje con el corazón, de manera que los acompañó. El palacio relucía. En el centro del gran salón estaba sentado el emperador. Todos los de la corte estaban elegantemente vestidos. El emperador hizo señal de comenzar. El Ruiseñor cantó tan deliciosamente que al emperador le asomaron lágrimas en los ojos. En gratitud se acercó para ponerle una cadena de oro. El Ruiseñor se apartó. Es lo más divino que hemos visto, que hemos oído en nuestras vidas, dijeron las damas. El Ruiseñor tuvo que quedarse en palacio y vivir en una jaula. Una, obtuvo una licencia para salir de paseo dos veces de día y una de noche. Doce criados cuidaban de él, cada uno de los cuales agarraba una cinta de seda atada a su pata en cada paseo. En toda la ciudad se hablaba del Ruiseñor. Un día le llegó al emperador un paquete. Era una caja pequeña, con un Ruiseñor artificial, que se parecía al vivo, pero estaba recubierto de diamantes, rubíes y zafiros. En cuanto se le daba cuerda, cantaba igual que el verdadero. Subía y bajaba la cola y centellaba de plata y oro. Es divino, dijeron. Ahora deben cantar juntos, formar un dúo. Así lo hicieron. Pero la cosa no tuvo éxito. De manera que el pájaro artificial tuvo que cantar solo, pues era mucho más llamativo a la vista, brillaba como una pulsera. El verdadero Ruiseñor, como ya no era necesario, partió por la ventana hacia su verde bosque. ¡Qué ingrato ese pájaro! exclamó el emperador. Pero no hay por qué preocuparse. El maestro de música y los cortesanos dijeron. Pues tenemos un Ruiseñor más hermoso. Con un Ruiseñor de verdad, nunca se sabe lo que va a pasar. En cambio, con este, podemos predecir todo, inclusive su funcionamiento. El Ruiseñor artificial fue presentado al público, en un concierto. Todos los concurrentes quedaron satisfechos. Pero quienes habían escuchado al Ruiseñor auténtico, rumoraban que algo le faltaba a este Ruiseñor. Junto a la cama del emperador, el ave artificial dormía en un cojín, rodeado de todos los presentes que le habían hecho en reconocimiento a su canto. Así pasó un año entero. Todos, inclusive el emperador, llegaron a aprenderse de memoria las notas de las canciones interpretadas por el Ruiseñor. Una noche, el emperador se sintió triste y decidió suspender la canción que el Ruiseñor artificial estaba tocando. A partir de ese momento, el emperador se enfermó. Frío y pálido, yacía en su espléndido lecho. En lo alto había una ventana abierta y la luna iluminaba al emperador y al Ruiseñor metálico. El gran emperador casi no podía respirar. Estaba muriendo. ¡Ajá, ajá, 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 música, música, tú, bendito pájaro, ajá, ajá, de oro, canta, te he dado riqueza y fortuna, canta, ajá, 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 pidió su último deseo el emperador. Pero el pájaro permaneció en silencio. No habría nadie que le diera cueva. Entonces, se oyó junto a la ventana el canto más hermoso jamás escuchado. Era el pequeño Ruiseñor, vivo, que estaba entre las ramas. Y había llegado a noticias de la desgracia del emperador, y había venido a traerle consuelo y esperanza. Y a medida que cantaba, la sangre empezó a correr con ímpetu por los débiles miembros del emperador. ¡Ajá, ajá, ajá, gracias, ajá, ajá, dijo el emperador. ¡Ajá, ajá, ajá, tu divino pajarillo, sé bien quién eres! Te he desterrado de mi tierra y mi reino, ajá, ajá, y sin embargo, con tu canto he expulsado de mi cama y de mi corazón a la muerte. ¿Cómo te lo podré pagar? El Ruiseñor siguió cantando, y el emperador cayó en un dulce, sano y reparador sueño. El sol brillaba por las ventanas cuando despertó fuerte y sano. Ninguno de sus criados había acudido aún, porque creían que había muerto. El Ruiseñor había pasado velando el sueño de su emperador. Cuando él se dio cuenta de esto, quiso destruir al pájaro artificial. ¡No hagas eso! dijo el Ruiseñor con un canto muy hermoso. Él ha cantado lo mejor que ha podido. Trátalo como siempre. Yo no puedo quedarme en el palacio, porque yo canto a la libertad. Canto a los que son felices y a los que sufren. Las aves en libertad. Hacemos compañía a los pescadores, a los campesinos. Amo tu corazón más que tus riquezas y tu corona. Vendré y cantaré. El Ruiseñor se marchó. Los criados vinieron para ver a su emperador muerto, pero les recibió de pie y les dijo, ¡Ja, ja! ¡Buenos días! ¡Estoy bien! ¡Ah! ¡Les gusta mi final! ¡Ese final no se lo esperaba! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y el que se queda sentado se queda pegado. Póngase de pie. Eso, relájese un poquito. Muy bien. Aunque el cuento estaba muy llamativo, la verdad. ¿Qué les pareció el cuento? Sí, ¿no es cierto? Muy bueno. Muy bueno este cuento, ¿verdad? Vamos a escucharle a Camilo, por favor. Camilo, ¿qué te pareció el cuento? Me pareció muy bueno que las aves de libertad cantan a toda la felicidad, todas las personas que son felices, que sufren. Y el emperador, y me dio curiosidad quién era el emperador. Le trataba, dice que el pájaro vivo no le, no le, no quiso ir al palacio, quería salir. Muy bien, mire, todos necesitamos la libertad, ¿no es cierto? Por ahí, por aquel, antes había venido un pajarito por aquí a visitarle al Benjamin, venía un pajarito. Se le puso el Benjamin de nombre Felipe. Y teníamos la oportunidad de tenerlo en una jaula, pero no. Al Felipe se lo dejaba que entre y salga cuando quiera. Venía a la ventana, entraba a los dormitorios, hacía sus travesuras y se iba. Pero vea, es para que vea que los animalitos también necesitan de su libertad, ¿no es cierto? Vamos con palabras nuevas. Tenemos tres minutos. Sí, un día ya no volvió, como me dice el Benjamin. No sabemos qué le pasó al Felipe. Ya por la edad se debe haber muerto, algo le debe haber pasado. Vamos con palabras nuevas. Quienes no han participado aún, vamos en este momento. Veo manos de los que aún no han participado. A ver, ayúdeme, ayúdeme. A ver, ya le veo a Adana Morales, le veo levantada la manito. Vamos. Página 66, primer párrafo, primera línea, yacía. Muy bien. Página 66, párrafo 1, línea 1, yacía. Profesor, ¿es que ya saben qué significa? Si ya saben, no la resalte ya, pero acuérdese que usted debe tener mínimo cinco palabras resaltadas en el libro, ¿ya? A ver, Matías Ramírez. Está en la página 64, en el párrafo 2, ingrato. Página 64, párrafo 2, línea 1, ingrato. Muy bien. Veamos quién más tiene, acá le veo levantadito la mano a Benjamin. A ver, Benjamin. Página 66, párrafo, pálido. A ver, Benjamin, repíteme nuevamente despacito, por favor. Página 66, primer párrafo. Primera línea, párrafo. Primera línea, párrafo. Listo, muy bien. Vamos, ayúdeme por favor, acá le temía a Matías. Espérame, Matías, ¿ya participas? Sí, aún no participabas, ¿no, Matías? Sí. Aún no participabas. Siga, Matías. En la página 58, en el último párrafo, última línea, mugir. Ya, página 58, párrafo 3, última línea, mugir. Gabriel Quirola, dígame. Página 54, párrafo 1, desplendidos. Página 54, párrafo 1. ¿Qué palabra dijiste, Gabi, Gabriel? Espléndidos. Espléndidos. En la línea número 3, 4, en la línea número 5. Espléndidos. ¿Ya? A ver, Justin. En la página 67, párrafo 1, impetu. 66, 67, párrafo 1. En la línea 4, impetu. ¿Listo? Listo, chicos. ¿En qué página? No, profe, ¿en qué página era la de impetu? En la página 67, David. Página 67, párrafo 1. En la línea 4, impetu. Listo, chicos. Entonces, la otra lectura queda, por favor, para la próxima semana que tenemos la evaluación. No se olvide, chicos, por ahí, a los papitos, a las mamitas. No te olvidarás que es fin de mes, ya toca pagar pensiones. ¿Sí? No se olvidará de hacer un acuerdito, ¿ya? Entonces, la próxima semana. Por favor, David, no ha levantado la manito para participar y se escucha interrupción. A ver, listo. Entonces, chicos, el próximo cuento queda para la próxima semana. Y esta semana, sea tan amable, abren la página 96. Vamos a trabajar el reto de la página 96 en este momento, ¿ya? A ver, vamos a ver en la página 96 qué sucede. Le escucho, David Guevara, que necesitaba, por favor. Le iba a preguntar qué cuento, pero ya me acordé que es el otro libro. No, no es el otro libro. Todavía nos falta una historia de este era si una vez uno. Nos falta la última historia que justo quedó para la próxima semana. Uy, mi David, ya te me perdiste. Todavía nos falta una historia más de este libro. Vamos entonces en el reto número 2, página 96. Los tres, no suelden los tres cobellos de oro. Gracias, David. Julián, no sé por qué me activó el micrófono sin levantar la manito. Página 96, reto 2. Descubre los personajes de estas historias usando los códigos. Observa la perspectiva, forma y la letra que representan. Entonces, vamos. Usted tiene el personaje, ¿sí? En la página 97. Y tiene usted un cuadradito. ¿Ya le encontró el cuadradito? Revísele usted en el código ese cuadradito a qué letra pertenece. Mire, muy bien. Ah, que perdón. Me olvidé que acá está. Activa el micrófono. La E. La E. La E. Estamos en la 96 y la 97, Jesús. Muy bien, Benjamin. Dice que es la E. Obsérvele. Sí tiene relación. El cuadradito sin puntito. Muy bien. Y está ahí adentro la E. ¿Ya le encontró relación? Ah, si me puede ayudar, por favor. A ver, no ha participado Matías Balseca. El siguiente cuadrito a qué letra representa. El siguiente. Profe, yo sí sé. Levanta la mano, F, estudiante Aldaz. A ver, Matías, te escuchamos. F. No, no pertenece a la F. A ver, Aldaz Montenegro, dígame. Eh, profe, profe, dígame toda la... No, 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 no. No me diga todo y no estamos trabajando así, por favor. Solo la primera letra. Solo la letra que le pedí. La E, la primera. Uy, ya se me perdió. La primera ya teníamos. Era la E, dijo Benjamin. A ver, José Luis, dígame. La segunda letra, ¿cuál pertenece? La D. La D. Muy bien, revísele. Sí, tiene la misma característica que la D. Muy bien. La siguiente, vamos, Matías Ramírez. Ya le encontró el hilo ya del trabajo. A ver, Matías, dele, ¿qué letra pertenece? Matías Ramírez. Profe, es que no sé la mano, es que no sé, no, ahorita no la escucho tan bien. Ah, ya, mijo, ya. A ver, vamos, la siguiente letra. A ver, Cajul dice que ya tiene la siguiente letra. Ah, ya, acá ya le veo levantada la mano, es. Alían Fustón lo veo que tiene levantada la mano. ¿Cuál es la siguiente letra, Matías? Perdón, Iad. La P. La siguiente es, no es la P. Mire que parece que tiene ahí dos líneas hacia arriba. A ver, yo, esto es la I, muy bien, ya tiene la I. La que sigue. L. No es la L, mire que tiene un puntito en la mitad, mírale que, ¿quién tiene una puntita? Yo ya sé quién es. ¿Quién me activó micrófono? No levantó la mano, ya perdió su orden de participación, ya. A ver, dele, José Luis, ¿qué letra sigue? P. Muy bien, representa la P. Muy bien, representa la P. Y me falta la última. Mateo Bolaños, ¿no estás trabajando? A ver, estudiante Aldaz, dígame. Es la O. Muy bien, es la O. ¿Qué personaje ha formado? Ayúdame, por favor, Pedro Minga. Se me quedó el Pedrito. Giovanna Medina, ¿ya tiene qué personaje? ¿Cuál es el nombre del personaje que descubrimos? No, profe. Pero ya dictamos las 10. Yo sí, yo. Edipo, Edipo. Edipo. Ay, ¿a quién fue que contestó sin levantar la manito? Cajul, creo que fue que le desactivó. Y caguate, profe, Camilo. Qué vergüenza. Yo sí alcé la mano. Pero no le di la palabra. La otra semana, ya sabes, se quedó sin turno de participación. Entonces, era Edipo. Muy bien. Esta página de aquí la va a terminar de realizar usted. ¿Sí? La va a terminar de realizar. Y ya le mando las indicaciones al IDUCAI qué es lo que tiene que hacer. Cortifuera, mi Alexandra, Dios le pague por acompañarme grabando. Ya le mando las indicaciones al IDUCAI. No. No. No.